Este domingo después del vole Noche trágica para dos mis Loreto Una murió, la otra lucha por salvarse Yo no quiero darme un momento Quiero quedarme acá a estudiar A estudiar acá No se lo pierdan Gracias a Bilsen Callao, Progresol Tu socio en construcción Boticas Faza, Perú Cola Saludablemente refrescante Tú, pronto ¡Cóbrete! ¡No me escuchaste! ¡Que te cubras! Por Frecuencia Latina Piensa en grande Este lunes a las nueve Mariachas ¿Qué es Mariachas? No tengo idea No tengo idea Los ataques contra Gonzalo continúan Un poquito de electricidad no te va a caer nada mal Podrías perder el trabajo por lo que estás haciendo Mientras que el fin de la farsa se acerca Yo te doy un rol patagónico en la televisión Y tú me cuentas todo sobre tu romance con Martín Gómez Los exitosos Gómez Esto se termina Esto se termina Hasta acá llegué Renuncio Frecuencia Latina Piensa en grande Con esta mujer Si muevo las titis Toca Jackson No hay hombre que aguante Llegó a sufrir Muy rompo Eddie Murphy ¿Qué? ¿Trae la parte de abajo? ¡Claro que la traigo puesta! Una tonelada de pura diversión ¡No soy yo! ¡No puedo detenerme! En Frecuencia Latina Piensa en grande Ciertamente el indulto Es un primer error grueso Que comete Alan, ¿no? Los domingos a las 10 ¿Es rico? ¿No has probado hasta ahora? No, nunca, nunca, nunca Ya te voy a traer ¿Qué es mejor? Te prometo el francotirador A ti te ha ido bien en la vida política Te ha ido bien en la vida amorosa Lourdes Por Frecuencia Latina Ya el pueblo quiere que sea el presidente de la república Piensa en grande